Tengo que decir que 3.000 personas han venido de Ponferrada, 3.000 personas en 50 autobuses, un montón de coches, o sea que la gente de la Ponferradina ha estado fantásticamente bien. Además creo que tenemos grabado, tenemos imágenes de lo que pasa en el vestuario, Diego, ¿no? El vestuario de la Ponferradina antes del partido, ¿no? Sí, pero eso es tan bueno que lo vamos a ver dentro de un rato, para que la gente aguante, para que aguante hasta el final. Es un feo. Aquí todo el mundo aprende a cebar, de alguna manera, es una cosa. Todo el mundo aprende, aquí a cebar, todo el mundo aprende, que en la primera intervención se ceba. Venga, pues enseguida, Mateo, vamos allá, venga. Venga, vamos a ver ese resumen, esos goles del partido, de la victoria por 5-1 del Real Madrid ante la Ponferradina. Empezamos con este primer gol, que llega por esta jugada por la banda derecha, gran pase de Ocila Callejón, que define, vemos, a la perfección, potente y ajustado al palo. ¿Cómo se demarca esa jugada? ¿Se está especializando en ella? ¿Toma la falta de la defensa? Sí, hay que decir de la Ponferradina que no se ha venido a encerrar atrás, no ha puesto el autobús y eso, bueno, pues ha hecho que haya espectáculo en el Bernabéu. Buena entrada, Claudio, sí. El 2-0, buen gol de cabeza a la salida de un córner de Nuri Sahin, el córner sacado por Mesut Ocil, una vez más el 10 del Real Madrid. Se le ha visto más cómodo a Sahin, intentando cositas. Está feliz, el gol está feliz. El 3-0, falta de granero, atención al rechace que lo va a cazar Rafael Barán. Bien tirada a la falta. Está bien tirada a la falta y bien desviada. No, Orlando no saca el balón hacia el córner. Ya, pero tampoco tiene más opciones. Ahora, Barán ya metió a la bola con el Madrid. No, no puede sacar, ese es un error que puede rectificar y seguro que va a rectificar. Y atención porque llega el 3-1, un jugador de la Ponfer va a poder presumir de haber marcado un gol en el Santiago Bernabéu y un gran gol. La Corán busca su sitio y define así, ajustadito al palo. El Madrid va a amar en sí 100 minutos y se va a encargar un gol en la Copa. La Ponfer está encantada con el trato que le ha dispensado el Real Madrid, tanto en la ida como en la vuelta. Ahora vamos a escuchar a los jugadores. Ahora nos cuentas a ver qué han hecho y como Uriño creo que están contentos. El 4-1 de José Lu, el goleador del Castilla, asistido por Callejón y define así a placer. Callejón por méritos deportivos está ganando el puesto. Si hay justicia deportiva tiene que ser titular. Aquí vemos la repetición, una vez más aquí, Mesut Ozil en acción. La da para la izquierda, el pase de Callejón y José Lu a placer al fondo de la red. Y todavía va a llegar el 5-1 y otra vez sacando la jugada desde atrás y Callejón como protagonista. Mucha velocidad, mucho control de balón, levanta la mirada. Toma, qué calidad, Dios mío. Por todo, cómo acaba la jugada. Qué calidad. Hombre, el pase es magnífico, pero hay que decir que va en diagonal para que el defensa por lo menos lo pille a contrapil. Y eso es fundamental. Ahí libera el espacio y mata como en el pad, en el golf, con el interior. Muy fácil, muy bien. Los que se lo han pasado en grande hoy, Josep, han sido los jugadores de la Ponferradina que después del partido, literalmente me han dicho luego que han saqueado el vestuario del Real Madrid. Y es verdad, porque según les ibas viendo pasar por la zona mixta, te iban enseñando. Mira, Moise Rodríguez, Sergio Rodríguez y Borja Valle, todos sonrientes, con sus camisetas de Real Madrid. La de Nacho, la de Varane, la de Coentrao. Les han dejado entrar dentro, les han dejado tomar alimentos, incluso han disfrutado como niños pequeños. Cosa que también pasó en el partido de ida. Los jugadores en el Toralín pidieron permiso, entraron en el vestuario del Real Madrid, les aceptaron perfectamente, les dieron camisetas, les dieron pantalones y de todo. Estuvieron hablando un rato con la plantilla, saludando uno por uno a Mourinho y demás. Estos son los valores del Real Madrid. Vamos a escuchar. Lo que algunos intentan tapar y callar. Eso es, Tomás. Pero es que es mejor que escuchemos a los jugadores de la Ponferradina, porque lo dicen muy claro, de verdad, encantados con el trato que les han dispensado en el Real Madrid. Tanto en la ida como en la vuelta. El pantalón de Pepe. La gente le da caña, pero al final, por lo menos, intercambia la ropa. Sí, bueno, intercambia no. Directamente se la hemos pedido. Hemos entrado al vestuario y los hemos saqueado lo que hemos podido. La verdad que hemos entrado al vestuario y nos han tratado muy bien. O sea, ¿os han dejado entrar en el vestuario del primer equipo? Hemos entrado en el vestuario, nos han dicho que cogiéramos fruta, lo que quisiéramos, hemos hablado con alguno de ellos, con Xavi Alonso, con Trav, con Granero, con Pepe. Muy bien, la verdad que muy bien. Allí en casa nuestra también nos dijeron que podíamos entrar al vestuario de ellos y igual, igual que hoy. La verdad que han tenido un comportamiento excelente, excelente en ese sentido. Pantalón de Granero que tengo aquí y una camiseta de entrenamiento firmada por unos cuantos. ¿Y qué es lo que le han puesto? Nada, pues para mi novia que le gusta mucho Benzema. Y nada, es su cumpleaños hoy y hay que regalársela. ¿Es de la novia? Sí. ¿Ayer, eh? Ah, pues mira, casi, casi. ¿Puedes enseñar la camiseta, por favor? Para Marta. Bueno, pues es fan de Punta Pelota. Fan de Punta Pelota y además fan de Benzema. Pero lo más curioso es que se llama Domenech, este futbolista. Digo yo, a lo mejor es familiar de Kim, no. Era jugador. No, no, pero no es. Luis, Luis. Sí, yo he hecho esta mañana con él y vamos a ver cómo reconoce que es fan de Punta Pelota y manda un mensaje a alguno de los que hay por aquí. Vamos a ver. Yo creo que tú ves el programa. Sí, sí, alguna noche lo veo. Bueno, pues la cámara es tuya, mándale un mensaje. Pues saludos a Roncero y a Eva y que siga Roncero así y que lo hace muy bien. Un poco madridista tú. Sí, soy madridista. Lo que dijo de... hombre, lo veo alguna noche, es un fan... Bueno, está en ello, está en ello. Yo sé. El fan lo veí toda la noche, pero el que lo veí toda la noche es semi-fan. No, es una formada. Pero bueno, es una formada. Es una formada. Han estado también hoy jugando contra los veteranos del Real Madrid y los de la Ponferradina en la Ciudad Deportiva. Venían con la familia, con ellos, se lo han pasado maravillosamente. Sí, sí. Nosotros hemos jugado también en Ponferrada, nos han tratado muy bien y hoy... Aprovechas para acá, quieres meter tú ahí. No, no, pues que es la verdad. Y lo que a ti más te incumbe en este asunto, que todos son tremendos fans de Punto Pelota. De verdad que sí. De verdad que sí. Freddy Kermel tiene una noticia de última hora. Primicia. Pon aquí Primicia, que queda muy bien aquí debajo. Por Dios, ¿qué hizo Mourinho cuando acabó el partido de ida? Pues como cuando acabó el partido, vallaron todos los alrededores del Toralín para que no saltase ningún aficionado, porque no querían dar esa imagen. Entonces los jugadores dentro ya les dieron las camisetas a los jugadores de la Ponferradina y Mourinho se personó en el vestuario local, fue saludando uno por uno a todos los jugadores y cuerpos técnicos de la Ponferradina y dándole las gracias. Estaba dando las gracias uno por uno por el trato recibido, por el partido que habían hecho, y la verdad es que se mostró, por lo que contaban gente de la Ponferradina, muy, muy cariñoso. Es un plano corto, muy interesante. ¿Te sorprende? Mamma mía, ¿qué diría un italiano? Es el vestuario de la Ponferradina antes de salir lo que le dice su técnico y los instantes antes de saltar, de salir por esa escalerilla que da lugar al campo, al Santiago Bernabéu. Atención, ojo. No es más para tener la dificultad. No es serológico, además. No es más. Lo bloqueo, mira en Pablo. El primer córner, ¿eh? Tira de Apo. Samu hace bloqueo. ¿Ves? Esa es la que hicimos con Yui el otro día. La cocina. Ahí la vi. ¿Ves? 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 Sí, vale. ¿Ves? 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 Mateo es el que se mete ahí. ¿Listo? ¿Vas? Cuando está metido, me parece con él. Qué bestia. Vamos arriba, ¿eh? En el que tú te llevo, vamos arriba. Te miro, el Estevador, con el más alejado, con el otro lado. Diferencia. Diferencia. Diferencia donde podríamos meter este cabrón. En cuanto a la静cia, la pérdida que tuvimos ahí en el segundo gol. David estaba muy por delante del balón también Os quito con eso Estos son rápidos, no da tiempo a cerrar La segunda vez no da tiempo, aquí no El importante es que tengamos el balón Ser atrevido, lo que os digo siempre Vamos a tenerla, intentar tenerla Si tenemos el balón, corremos menos Vamos, hostia, vamos ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Vamos equipo, vamos! ¡Vamos, equipo, vamos! ¡Vamos, gente, vamos! Sí, pues eso, eso te digo Si quieres separar todo tu marca Impresionante Y la frase fantástica Y la frase fantástica En segunda vez nos dan tiempo para replegar El Madrid te va a machacar Seguro Y eso que ellos han buscado tener el balón Un porcentaje alto, alto A mí me gusta plantear el partido Como contra cualquier otro rival Si tenemos el balón ellos no Cuidado que son muy rápidos Muy atrevidos El tipo de apertencias típicas Antes del partido Fantástico No, el equipo valiente Si se encierran Les hubiera ganado igual al Madrid Y hubieran quedado mal Y por eso su valiente Se han salido Además han permitido que haya espectáculos Porque es un buen partido Para verlo como espectador Aficionados 3.000 En autobuses Entre 3.000 y 4.000 En 50 Han llegado 50 autobuses Y la verdad es que Impresionante Aparte es un equipo Que va a estar arriba En segunda vez ¡Viva Alberto! ¡Viva Alberto! Ahí lo recuperamos, ¿vale? Muy bien. Ahí está muy bien la gente de Ponferrada, ¿eh? Fantástico. Muy majo. A ver, Mateo, más partidos. Venga, vamos allá. Mateo, lo de la Ponferradina que hemos anunciado hace una hora y media imágenes que nos faltaban por emitir estas. Ah, sí. Antes de partir ante el Madrid. Venga. Venga. No, 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 no. Cuando salgáis ahí, veáis el ambiente. Madre mía. Si no sube, no tengo 10 años. En un feo, el subidor no tenéis regresas. Le damos las diagonales, sobre todo de Callejón, que es el que me... Mejor de eso. Dani, cerradito. Si veo a uno que está acojonado, vamos, no me duraría 500 en el campo. Ya me conocéis. Quiero gente descarada, atrevido. Os quito con eso. Estos son rápidos, no da tiempo a cerrar. Que segunda vez no da tiempo. Aquí no. Es importante que tengamos el balón. Ser atrevido, lo que os digo siempre. Vamos a tener más. Vale. El equipo por encima del encendimiento personal. Nos está viendo toda España. Lo que os digo siempre. Votras familias. Aquí. ¡Una, dos, y tres, y dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! Así que vamos a continuar. Dos. Sí, por eso. Por eso te digo. Dale. ¡Dale, güey! ¡Venga, pues te digo muchas cosas de corte! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, hostia! ¡Va! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Venga, que está fenómeno! Estar en un partido como este antes de la Madrid. Un reportaje fantástico que está preparando la Ponferradina. Para emitir una película preciosa.